excepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente, amén pueden sentarse hermanos Señor Santo bendícenos por favor que tu palabra nos hable, nos bendiga, nos enseñe lo que tienes para nosotros hoy Señor te lo suplicamos, bendícenos que nadie te lo impida, en Cristo Jesús, amén lean conmigo Romanos 8.17 por favor hermanos, que es el texto lema de todo este mes, dice así y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, amén de hecho este pasaje expresa una idea, una doctrina, la doctrina fundamental de la fe cristiana la salvación en Cristo Jesús, que tiene que ver con esta celebración que hoy habremos de llevar a cabo ustedes y yo pueden descubrir ahora hermanos, los encargados de esto por favor, los elementos y en torno a esta celebración, permítame compartir una palabra, nuestra identidad se basa en una experiencia personal de primera mano digamos que hablaremos de algunas cosas básicas, justamente como corresponde a una celebración de la Santa Cena porque esta celebración es una celebración que tiene la intención de recordarnos las cosas básicas de la fe hagan esto en memoria de mí, dijo el Señor Jesucristo es un memorial, también podemos decir que es un memorándum algo que nos recuerda lo que hizo el Señor por nosotros y quiero que leamos Marcos 8.27 al 30 es la misma escena que leímos el domingo pasado pero ahora tal como la describe Marcos, la semana pasada era Mateo me parece está en la pantalla si quieren o pueden hacerlo en su Biblia y dice así, Marcos 8.27 al 30 lo leen conmigo por favor salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que soy yo? ellos respondieron unos Juan el Bautista otros Elías y otros algunos de los profetas entonces él les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? respondiendo Pedro le dijo tú eres el Cristo pero él le mandó que no dijesen esto de él a ninguno amén Señor, gracias por tu palabra preciosa ahora que tengo problemas con el gluten por causa de la celiaquía así se llama la enfermedad he aprendido mucho sobre el género humano he aprendido psicología hay personas que no creen que un delicioso pan me pueda hacer daño no lo creen y entonces me dicen cómáselo está bien rico no pasa nada ¿han oído esa frase? no pasa nada es de las frases más ¿qué se dirá? más desfachatadas o más irresponsables que hay ¿no? ¿sí? ¿están de acuerdo conmigo? no pasa nada hay quienes creen porque hay diferentes niveles hay quienes creen que se trata de chiplerías chiplerías ¿se dice chiplerías acá o no se dice esa? ¿no? bueno ¿de delicadeces? sí bueno hay quienes piensan que se trata de delicadeces mías que me quiero cuidar o algo así como por salud sí es por salud pero algunos creen que no más sí por adelgazar o algo de esas cosas pero el peor de los casos el peor de los casos que he analizado es el de los santurrones que me exhortan a comer gluten irresponsablemente y lo hacen con la Biblia en la mano cómase lo que no tiene fe la Biblia dice que comeremos cosa mortífera y no nos hará daño no he leído ahí el final de Marcos y ni modo de ponerme a decirles que ese final ni siquiera lo escribió Marcos que es una añadidura de tiempo después pero no me meto en líos con eso ahora pero aunque dijera así la verdad es que me hacen sentir mal pero no tanto como cuando voy a dar al hospital por comer gluten ¿si me expliqué? así es que de todas maneras no me lo como aunque me sienta mal lo que pasa es muy sencillo yo he experimentado las consecuencias de ser celíaco en forma personal y de primera mano ¿se acuerdan como se llama el sermón? nuestra identidad se basa en una experiencia personal de primera mano yo he experimentado las consecuencias de comer gluten en mi forma personal y de primera mano nadie me lo cuenta nadie me lo contó yo lo he sufrido así que me cuido de verdad porque lo he experimentado ahora esto que estoy diciendo no estoy quejándome ni nada de eso para que le digan a los santurrones que no me molesten lo estoy diciendo porque me parece que queda muy bien para decir que ser cristiano no es una teoría es una experiencia y se trata de una experiencia personal de primera mano no es algo que nos cuentan o aprendemos es algo que vivimos experimentamos en carne propia hoy abordaremos el mismo incidente que la semana pasada abordamos el examen que Jesús hizo a sus discípulos pero ahora en el testimonio de Pedro usted que no leímos Marcos pastor si el evangelio de Marcos es el testimonio de Pedro los juditos reconocen que muy seguramente la autoridad apostólica de este evangelio porque Marcos no era un apóstol la autoridad apostólica es de Pedro incluso se cree es el primer evangelio y usted no pastor el primero es Mateo el primero que se escribió es Marcos es el primer evangelio que se escribió y la mayoría coincide en decir que se trata del primer curso de discipulado que existió en la historia de la fe cristiana que el hermano Pedro daba estas clases a los nuevos creyentes y les enseñaba acerca de Jesús porque eso era la clase de contar la historia de Jesús y que Marcos recolectó esos dichos de Pedro y los escribió así es que estamos ante el testimonio de uno de los apóstoles y se trata de un documento que nos habla de las cosas iniciales de la fe Jesús es el principio de nuestra fe de acuerdo con la respuesta de los discípulos las opiniones sobre el Señor Jesucristo eran diversas estaban los que decían que era un charlatán aunque no lo creyeran pero decían eso solo por conveniencia porque nadie creía eso nadie creía eso los que acusaban a Jesús de mentir o de tener autoridad por causa de los demonios no lo creían ellos decían eso porque no les convenía aprobarlo pero en realidad no creían ni ellos creían eso pero otros tenían opiniones positivas de Jesús sin embargo las opiniones positivas del Señor Jesucristo es que lo comparaban con otras personas por ejemplo estaban unos que decían que él era Juan el Bautista esta era una interpretación supersticiosa que suponía que Juan había regresado de la muerte el mismo Herodes llegó a pensar eso si usted lee Mateo 14 1 al 2 aparece ahí la idea de que Herodes pensaba eso era una idea supersticiosa se resucitó Juan el Bautista otros decían o reencarnó otros decían que se trataba de Elías esta era una interpretación distorsionada de la escritura los judíos consideraban a Elías la cúspide de la dinastía de profetas y pensaban que habría de venir a anunciar la llegada del Mesías de hecho hay un texto en el Antiguo Testamento que dice eso el mismo Señor atribuyó el cumplimiento de esa profecía a Juan el Bautista el Señor dijo que Juan el Bautista era un profeta es que esa era la idea Juan el Bautista era un profeta muy parecido a Elías y profetizaba lo mismo porque todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que vendría el Mesías la cosa es Juan el Bautista no solo dijo que vendría dijo este es y fue más extraordinario que cualquier otro profeta así es que Juan el Bautista cumplió esa profecía pero la gente o algunos pensaban que era Jesús quien estaba cumpliendo esa profecía pero no se trató de una reencarnación por supuesto de Juan de Elías ni de una resurrección del profeta sino de una restauración del ministerio profético debo explicarles que durante más o menos 350 años no hubo profetas de Dios después de los últimos profetas que usted y yo leemos allá Malaquías no necesariamente fue el último sino que él y otros más eran contemporáneos pero después de eso hubo 350 años en los que no se levantó ningún profeta autorizado por Dios digamos que hubo silencio se habla de eso de 400 años de silencio en realidad son 350 años históricamente hablando pero como los evangelios escribieron más o menos 50 años después pues ya son 400 años que no hubo escritura sagrada y entonces Juan el Bautista es como la como una restauración del ministerio profético y por eso se cumplió en él la profecía de que Elías regresaría pero confundían con Elías al Señor y otros decían que era Jeremías había los que decían que era Jeremías había una leyenda que decía que Jeremías había guardado el arca si saben que el arca no se ha encontrado ni Indiana Jones la ha encontrado en la película no es cierto pero no se ha encontrado el arca muy probablemente está destruida y Dios permitió que así fuera para que no la adorara a la gente porque le aseguro que si un día estos la encuentran la adoran y hacen peregrinaciones para ir a tocarla no es cierto por eso Dios no permite tal cosa pero algunos pensaban que Jeremías era una leyenda había escritos incluso no bíblicos que decían que Elías perdón Jeremías la había guardado en un monte en secreto y que iba a sacarla antes de la llegada del Mesías o algunos de los profetas dijeron también otros en los libros apócrifos o deuterocanónicos por ejemplo de Segunda de Macabeos si usted tiene una Biblia con los libros apócrifos las Biblias Católicas tienen los libros apócrifos no son libros malos no son libros perversos no son demoníacos ni mucho menos solamente no son inspirados por Dios contienen errores doctrinales pero son históricamente hablando son muy importantes los cristianos si queremos entender el Nuevo Testamento sería bueno alguna vez echarnos un vistazo a esos libros como historia como cultura general porque entendemos algunas cosas usted y yo vamos a leer el Antiguo Testamento y nos topamos en los últimos profetas del Antiguo Testamento nos topamos con un pueblo hebreo idólatra que anda buscando dioses a quienes adorar de hecho los profetas de eso les condenan y usted y yo le damos vuelta a la página y estamos en Mateo y nos encontramos con un pueblo hebreo super achirre contra ultra requete que mega monoteísta o sea no creen en ningún otro dios y uno dice ¿qué les pasó a estos? ¿quién me los cambió? bueno 350 años de historia transformaron sus vidas y estos libros deuterocanónicos o apócrifos son esa parte una parte de la historia lo digo para que usted cuando tenga una Biblia de esas no crea que ay esta Biblia no la debo leer o algo así la verdad es que son libros de historia que son buenos un cristiano un teólogo un estudioso de la Biblia sería bueno que lo leyera si usted no es un teólogo un estudioso de la Biblia que a eso se dedica no le hace que uno lo lea lea la Biblia y eso tiene bastante ¿verdad? pero algunos pensaban porque que era alguno de los profetas porque en esos libros se habla de eso hay diferentes profecías respecto a que algún profeta regresaría y cosas de esas o que algún profeta no se murió jamás y que estaba por ahí escondido y cosas así bueno decían que Jesús era alguien de esos por eso es que algunos otros solo decían que se trataba de algún profeta entonces pero ¿qué hacemos con respecto a esta información? ustedes y yo tengo aquí algunas enseñanzas muy importantes primera de ellas nuestra identidad se basa en el más alto conocimiento conocemos a Dios basado en esto que acabo de decir que es una como introducción de todo lo que quiero compartirles podemos decir lo siguiente cualquier hombre se hubiera sentido halagado que lo confundieran con las personalidades con las que confundieron al Señor y que lo considera el cumplimiento de esas profecías les he contado de aquella vez que una señora dijo que yo me parecía Jesús ya yo pastor estaba en el seminario y una señora a la que fui a predicarle le dijo a mis ovejas es que su pastor es igualito a Jesús yo dije oh que padre porque quiere decir que si soy buen cristiano me parezco a Jesús y si es en el aspecto físico pues debo ser muy guapo porque los dibujos que hay o las pinturas que hay de Jesús son guapos de un hombre guapo no es cierto y entonces fui a visitar a esa persona porque iba a darle un estudio y nomás de payaso le pregunté oiga y donde tiene usted un cuadro de Jesús y trajo uno ha de haber sido Judas o Barrabás porque estaba bien feo y entonces me desilusioné de todo lo que había pensado y dijiste Judas o Barrabás quien sabe donde sacó esa foto no foto esa pintura de la señora pero ella decía que era Jesús y bueno después le enseñé que ni ese ni este ni aquel es Jesús sino el que es de verdad el que está en espíritu y en verdad entre nosotros y que puede salvarnos y gracias a Dios si entendió ese mensaje finalmente la señora pero oiga cualquiera se hubiera sentido halagado que lo confundieran con las personalidades con las que confundieron al Señor se imaginan que dicen de usted oye eres tú Juan el Bautista que dice usted órale oye eres tú como Elías o Jeremías usted y yo insisto nos sentiríamos honrados de eso héroes de la fe como no parecernos a ellos oiga pero el Señor Jesús era algo mucho más que eso la verdad es que compararlo con ellos lo estaban rebajando porque Él es mucho más que cualquiera de ellos mire Juan anunció el reino Jesucristo nuestro Señor estableció el reino Elías derramó la sangre de los profetas paganos para purificar al pueblo Jesucristo derramó su propia sangre para salvar al mundo Jeremías anunció el nuevo pacto nuestro Señor Jesucristo estableció el nuevo pacto los profetas anunciaron la llegada del Mesías Jesús era el Mesías todos esos grandes hombres participaron en anunciar el plan de salvación Jesús nuestro Señor era el plan de salvación en persona perdónenme pero Él era mucho más que cualquiera de esos y que todos ellos juntos y conocerlo seguirlo ser su discípulo es el conocimiento el honor y la bendición más grande que podemos tener en el mundo hay gente que presume de conocer a presidentes o artistas o deportistas o gente famosa en general hay quienes presumen de haber viajado por el mundo y conocer lugares importantes como la Tierra Santa y me refiero a Israel no al Chihuahua la Tierra Santa Europa Egipto etcétera y no hay problema con eso se vale presumir de los logros de nuestro esfuerzo y las bendiciones por gracia porque si Dios nos permite una gracia si se vale no presumir no sé me regalaron el trabajo me gané un premio y fui a no sé dónde cuál es el problema vienes presumes conmigo te abrazo y me gozo contigo y te pregunto ¿y qué me trajiste? ¿verdad? de pasada o sea no está mal decir a Dios por las bendiciones que nos da sin embargo sin embargo si de veras queremos presumir mire lo que dice la palabra en Jeremías 9 23 al 24 seguramente muchos se lo saben es un texto hermoso como dice léanlo conmigo así dijo Jehová no se alabe el sabio en su sabiduría ni en su valentía se alabe el valiente ni el rico se alabe en su riqueza mas alávese en esto el que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme que yo soy Jehová que hago misericordia juicio y justicia en la tierra porque estas cosas quiero dice Jehová no está claro quieres presumir presume de que me conoces que caminas conmigo eso es digno de presumirse déjeme se los leo en otras versiones de la escritura por ejemplo la traducción de la TLA del lenguaje actual dice así que nadie se siente orgulloso ni el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza si alguien quiere sentirse orgulloso que se siente orgulloso de mí y de que me obedece eso es conocerme pues yo actúo en la tierra con amor amo la justicia y la rectitud y la palabra de Dios para todos dice así que nadie se siente orgulloso ni el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder ni el rico de su riqueza si alguien quiere sentirse orgulloso que se siente orgulloso de mí y de que me obedece esto es el mismo verdad dice exactamente igual seguramente me equivoqué y copié el mismo pero o no dice igual eso es conocerme pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud de cualquier manera si alguien quiere presumir que presuma que tiene el conocimiento más alto que existe conocerme a mí cuando los discípulos iniciaron la gran revolución que significó el cristianismo en el mundo se dijo de ellos entonces léanlo conmigo si lo tenemos el texto si gracias entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús es lo que más se nota en la vida es lo que más se nota en la vida que estás con Jesús ¿qué tenían? ¿qué realizaron? ¿qué obra tan extraordinaria realizaron estos hombres que impresionaron a la gente de su tiempo? ¿conocían a Jesús? esa fue la grande extraordinaria hazaña que realizaron esa era su identidad de eso estamos hablando en este mes de identidad esa era su identidad por eso los llamaron cristianos cristos pequeños cristos resumidos en cristos en pequeño cristos en breve hechos 11 26 era Antioquía la ciudad donde les pusieron así antes de eso lo llamaban discípulos o los del camino pero a partir de eso hasta la fecha nos llaman cristianos por eso impactaron la sociedad de su tiempo conocer el cuerpo humano y la medicina puede hacernos doctores conocer de ingeniería ingenieros de los astros astrónomos de los animales zoologos conocer a Cristo nos hace cristianos discípulos mayordomos santos salvos embajadores del reino sacerdotes participantes de la revolución más profunda y significativa que ha existido en el mundo eso es tener identidad leamos lo que han dicho algunos famosos pensadores al respecto solo conozco dos tipos de personas razonables las que aman a Dios de todo corazón porque le conocen y las que le buscan de todo corazón porque no le conocen blaze o como se diga pascal científico filósofo y escritor francés como la ve con este pensamiento él dice solo conozco dos tipos de personas razonables los que se gozan de que conocen a Dios y los que lo andan buscando porque no lo conocen o sea cualquier otro es un insensato cualquier otro está bien mal en la vida cuando se deja de creer conocer en Dios enseguida se cree cualquier cosa mi tocayo Hilbert Cain Chesterton escritor británico el que deja de creer o conocer al Señor puede creer cualquier tarugada que hay en el mundo y otra vez Blas Pascal dijo solo hay dos clases de personas coherentes los que gozan de Dios porque creen en Él y los que sufren porque no lo conocen la pregunta del Señor es una manera diferente de decirlo aunque lo dijo de varias maneras y de otras maneras más pero estas dos me parecían importantes señalar aquí la pregunta del Señor a sus discípulos era un desafío a conocerle y es un desafío para nosotros también la pregunta es ¿conocemos al Señor? yo creo que la mayoría de los que estamos aquí decimos sí por supuesto hemos creído en Él algunos de los aquí presentes incluso vamos a celebrar esta ordenanza porque hemos sido bautizados hemos dado testimonio de que le conocemos sin embargo solo como solo como como un regreso a lo básico de lo que es de lo que se trata la celebración de la Santa Cena solo como un regreso a lo básico a lo fundamental para hacer memoria de las cosas fundamentales de la vida solo como eso como podemos responder a esta pregunta conocemos al Señor que señales hay que evidencias hay de que conocemos de que estamos conociéndole cada día les propongo que conseguiremos estas cuatro cosas número uno hemos tenido un encuentro con Él es decir hicimos un alto en el camino y reconocemos nuestros pecados reconocimos nuestros pecados y oramos entregándole nuestra vida por eso no no me gusta y en ocasiones interrumpo y le vuelvo a hacer la pregunta al que se bautiza cuando le pregunto fulano de tal has creído en Jesucristo y me dice oh yo siempre desde siempre no, no puede ser así entonces no me has entendido entonces no entendemos lo que es el cristianismo uno no nace cristiano nadie nace cristiano no se es cristiano por herencia sanguínea es imposible uno debe hacer un alto en el camino en un momento de su vida puede ser muy temprano puede ser muy adulto pero uno debe hacer un alto en el camino y reconocer estoy perdido estoy mal he pecado desobedecido a Dios merece ir al infierno por esto entonces número uno hemos tenido un encuentro con él número dos hablamos con él es decir tenemos una dinámica de compañerismo oramos leemos su palabra y nos mantenemos en contacto con él no hacemos nada trascendente si no le consultamos primero en tercer lugar porque estamos hablando de evidencias de que le conocemos estamos unidos a sus proyectos integrados a otros que también le conocen es decir que somos parte de una comunidad de fe y tenemos una visión misión y metas que logramos alcanzar en su nombre y para su gloria somos parte de un rebaño hay gente que insiste en que no necesita ser parte de ningún rebaño hay gente que le gusta así como vivir muy libre que en realidad no son libres en realidad son esclavos de sus pasiones deseos ideas muy personales y egoísmos pero hay gente que piensa así dígame usted si se encuentra usted no sea un adolescente o un joven mucho más a un niño en la calle y usted sabe que es de los Rodríguez o de los Alvidres o de los Turcot o de los Gutiérrez y le dice hijo ¿por qué no estás en tu casa? no, es que yo ando muy libre pero tienes familias no, no me junto con ellos pero es tu papá y tu mamá sí, no me abro yo ando en la calle conmigo usted tiene una opinión terrible de los papás de ese chico ¿no? ¿está de acuerdo conmigo? y sus papás ¿por qué no cuidan a ese chamaco? ¿y por qué no vienen por él? ¿y por qué no lo llevan? ¿cree usted que Dios es un padre desobligado? ¿cree usted que Dios es un pastor desobligado? el pastor Jesús el padre celestial nos quiere juntos y va por nosotros es que si alguien anda por ahí ¿cómo se dice? vagando en el mundo o no tiene padre ni pastor ¿verdad? o algo está pasando muy serio con él el cristiano verdadero está unido a los proyectos e integrado a otros que también conocen al Señor y en cuarto lugar es evidente que estamos sometidos a un proceso de transformación continua es otra evidencia de que le conocemos se hace evidente en nuestra vida que estamos sometidos a un proceso de transformación continua es decir se nota en que somos diferentes mejores más maduros y santos cada día esa fue una de las cosas de las bendiciones más grandes que yo recibí ayer en el congreso de varones de ver a los muchachos a los jóvenes algunos jovencititos algunos ese chamaco que nos estaba gane y gane con los textos era un niño ¿se acuerdan ustedes? es un jovencito que no sé cuántos años tendrá pero 12 años 12 años tiene y no sólo eso sino que también pasó al frente ¿verdad? y ganó pasó al frente adivinó un personaje no recuerdo qué personaje era fue el que fue el que fue un mano a mano ¿verdad? fue el que fue aquí estaba un adulto y aquí estaba un jovencito y entonces fue simultáneo que empezaban a decir los datos de los personajes para adivinar el personaje y él ganó nos ganó a un adulto a un viejo ¿verdad? sí digo estoy confesando nuestras derrotas pero eso es una de las cosas más lindas ver a personas en franco proceso de transformación digamos como Pablo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura otra versión dice estiércol ¿no han leído ustedes esa? por basura para ganar a Cristo Filipenses 3.8 hermanos míos conozcamos al Señor y tengamos una identidad saludable esto es eso es tener una identidad saludable tener el más alto conocimiento que existe conocemos a Dios ¿y sabe qué? de eso se trata esta celebración por eso tenemos estos elementos hoy aquí nosotros y les pido que oremos al Señor tenemos el pan de trigo el fruto de la vid y oremos al Señor para dar gracias por esta celebración hermano Moisés Rodríguez puede guiarnos en oración dando gracias a Dios por los elementos que tenemos al frente Padre Santo te damos gracias Señor por la bendición que tú nos das de poder estar en tu casa de oración te pedimos que tú bendigas estos elementos Señor que tú a través de ellos nos hables y nos permitas reflexionar amarte conocerte cada día más por el sacrificio inmenso que hizo tu hijo amado en la cruz del cabario para darnos perdón y salvación y vida eterna te lo pido en el nombre de Cristo Jesús amén Señor amén la palabra de Dios dice porque yo recibiré al Señor lo que también nos he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y lo dio a sus discípulos a sus discípulos aquel quien la buena obra empezó será fiel en completarla él es fiel en completarla el que la comenzó será fiel en completarla en ti si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz o de tanto esperar ya perdiendo ya perdiendo ya perdiendo tu canción estás puedes creer que su mano está en ti seguro estás nunca te abandonarás nunca te abandonarás eres su gozo y su gran tesoro aquí aquel aquel quien la buena obra La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 Dice entonces la Palabra Y dijo Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Amén Gracias Señor Por darnos identidad de hijos, de discípulos, creyentes, embajadores Gracias por tu sacrificio, tu cuerpo entregado, consagrado En holocausto, en pago por nosotros, por nuestra vida, por nuestro pecado Y gracias por la salvación Señor Bendito seas, gracias Porque ahora Sabemos quien somos Tenemos el más alto conocimiento Te conocemos a ti, platicamos contigo Y estamos en un proceso de transformación continua Bendito seas Porque Depende de ti, no de nosotros Este milagro Gracias Dios Amén Pueden sentarse manos Pueden sentarse manos, sí Pero además Debemos decir que Nuestra identidad se basa En un conocimiento vivencial Ya lo hemos estado diciendo Pero ahora señalemos eso Hemos señalado que se trata del más alto conocimiento Pero ahora digamos Se trata de un conocimiento vivencial En relación con los grandes hombres de la fe Con los que confundieron al Señor Debemos decir que todos ellos eran personajes de la historia Es decir, del pasado Y el Señor era alguien que estaba presente en sus vidas Él estaba ahí Todos los que ellos decían Elías Incluso Juan Bautista Que era una historia muy reciente Pero aún era del pasado Estaba muerto ya Jeremías Algunos profetas Todos esos Eran personas que ellos ni habían conocido Algunos habían conocido Juan Bautista Pero no todos Pero Nuestro Señor estaba ahí Así que Nuestro Señor había Les está diciendo que a él Les está diciendo que a él había que conocerlo personalmente Para identificarlo Y no en los libros de historia O en las pláticas de los viejos Porque en ese momento La mayoría de las personas enseñaban la Biblia Por tradición oral Lo que habían leído en la sinagoga Porque la mayoría de la gente No tenía una Biblia en su casa Para leerle a sus hijos Sino que Pues lo hacían por tradición oral Les platicaban cosas Ayer me enteré de una cosa muy linda Hay un pastor ahí en Tehuacán De nuestra red Que todos los días en la mañana Antes de irse a la escuela Y llevar a los niños Les pone el devocional El que usted recibe también Si lo recibe por Whatsapp Él pone el devocional Ahí a todos sus hijos Tiene cuatro hijos Es un papá ¿Cómo se dice? Son una familia Abundante Cuatro o cinco Ya no recuerdo Pero se ponen todos Y o escuchan el devocional Le pone Para que se escuche Y o escuchen el devocional No contento con eso Cuando terminó Les pregunta ¿Qué les dijo Dios? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué vamos a hacer al respecto? Me pareció muy lindo Que todos los días hace eso Me pareció muy lindo Bueno, así se enseñaba La palabra en aquella época Y seguramente Estos personajes Se habían aprendido así Como un recurso Histórico Enseñanzas Del pasado Pero el Señor Estaba ahí presente Y tenía que conocerlo Ahí personalmente Pilatos le preguntó A nuestro Señor ¿Recuerdan esta pregunta? ¿Eres tú El rey de los judíos? Y el Señor Le remitió A esto de lo que estamos hablando ¿Dices esto de ti mismo O te lo han dicho otros? ¿Puede notar La intención De la pregunta del Señor? ¿Esto es tu experiencia Personal? ¿Es un conocimiento Que tú tienes Por experiencia personal? ¿Me has identificado Como el rey de los judíos? ¿Como el Mesías? ¿Como el Salvador? ¿O solamente estás hablando De un dicho Algo que aprendiste En algún lugar? ¿Leíste esta frase En algún lugar? Porque ese es el Ahora, sí Él no dijo eso De experiencia personal Evidentemente Él no Lo dijo así Hay una leyenda Que dice que Pilato Se convirtió Finalmente No estamos seguros No está en la Biblia Eso No podemos estar seguros Pero sí En el cielo Nos llevaremos sorpresas ¿No es cierto? ¿Está de acuerdo usted Conmigo en eso? En el cielo Nos llevaremos sorpresas De repente ¿Y tú qué haces aquí? Le va a decir a su cuñado O a su vecino Que era bien rufián Según usted Según yo ¿Qué haces aquí? Pues ya ves Me entregué a Cristo Y vamos a andar buscando A alguno Y no está Fulano no llegó Si iba a la iglesia Pues sí Pero ¿De veras lo hemos experimentado? No se puede conocer a Jesús Por los dichos de otros Conocerle debe ser Una experiencia personal El apóstol Pedro Respondió en una forma Extraordinaria Un asunto que había experimentado En su propia vida No respondió Lo que había oído Sino lo que habían vivido Y experimentado personalmente De hecho La primera pregunta Tiene que ver con eso ¿Qué dice la gente Que soy yo? O sea ¿Qué han escuchado? ¿Qué opinan según otros? ¿Y ustedes ahora? ¿Qué opinan? Jesús es alguien A quien se puede Escúcheme Jesús es alguien A quien se puede Describir Teológicamente Sin conocerle Sus enseñanzas Han trascendido tanto Que hay quienes las creen Sin conocerle a él Personalmente Esto es justamente Lo que él quería evitar Al hacer Aquel examen A sus discípulos No debemos aspirar A conocer Las cosas De Dios Tanto Como a conocer A Dios Por medio de conocer A Jesucristo Personalmente Porque Por eso Ni me gusta La palabra Teología No sea usted Y ya lo he dicho antes Ni me gusta La palabra Teología Porque cuando me enseñaron Biología Me dijeron Que bios Vida Y logos Estudio O tratado Sí Así se dice Entonces Teología Teos Dios Estudio Y tratado Estudiamos A Dios Acaso Estudiamos A Dios Acaso Es objeto De estudio Dios Acaso Es una cosa Que agarramos En el laboratorio Y hacemos Un estudio De él No No se puede Estudiar A Dios No lo podemos Alcanzar Él es demasiado Grande Lo que sabemos De él Es lo que Él quiso Revelarnos Punto No es lo que Nuestra Inteligencia Nuestra picudísima Sabiduría Pudo alcanzar No No se puede Lo que sé De él Es lo que Él me reveló Punto Yo solo Abrí mi corazón Y mi mente Y él me dijo Cosas de él Y esto Lo que puedo Alcanzar A conocer Lo que Él me da A conocer De sí mismo Eso es La revelación Revelar Es darse a conocer Y él se revela A nosotros Se da a conocer Por eso En lugar de teología Me gusta pensar En revelación Lo que Él nos reveló Lo que Él nos hace Conocerle Y sus enseñanzas Insisto Han trascendido Tanto Que algunos Estudian Cosas Teología Estudian Datos Cosas Eventos Argumentaciones Respecto A él Pero no Lo conocen A él No debemos Aspirar A conocer Tanto Las cosas De Dios Como conocer A Dios Por medio De conocer A Jesucristo Personalmente El cristianismo No es una experiencia Solo intelectual Nótese Que no dije No es una experiencia Intelectual No es una experiencia Solo intelectual Porque sí Si le conocemos También con el intelecto Pero no es una experiencia Solo intelectual De aprendizaje De datos Sino un encuentro De primera mano Entre dos personas Un hombre Y Jesús El cristiano Puede sentirse orgulloso De que conoce En forma personal Al autor Y consumador De la fe Cosas Que no puede decir Ningún otro Ningún miembro De cualquier otra religión El que crea En quien que No sé En Buda En Mahoma San Gilberto San Gilberto Virgen Y Mártir Santo niño De no sé dónde Ninguna persona Que cree esas cosas Conoce a esa persona En quien cree No la conoce Conoce una estatua Que hicieron Que supuestamente Esa es esa persona Conoce datos Que alguien Dicen que han dicho Que dijeron Que dijo un primo Del hermano Del que lo conoció Y por primo Del hermano Piensen 1500 personas más Intermediarias Ninguno puede decir Que conocen persona Al autor Y consumador De nuestra fe Como los cristianos Los miembros De cualquier otra religión Los creyentes De otros dioses Líderes Profetas O santos A lo más Que pueden aspirar Es a conocer datos Esculturas Pinturas O leyendas De aquellos En los que creen Pero nosotros Podemos hablar Del diálogo Cotidiano Que tenemos Con nuestro Señor El autor Y consumador De nuestra fe Recuerdo que así Le dije a mi maestro De filosofía Con el que discutía Más o menos Cada semana Porque él Insistía En que le parecía Incorrecto O muy extraordinario Pero para mal Que yo creyera en Dios Estando en la facultad De filosofía Y letras Y él insistía En que no podía Creer en Dios Y yo un día Le dije Pues yo no puedo Dejar de creer En alguien Con quien acabo De platicar Es más Hasta pedí por usted Profe Y se quedaba así Era un tipo así Grandotote De origen francés Obeso Con un puro apagado Siempre en su boca No sé por qué Siempre traía un puro Y estaba apagado De verdad Era tal vez Un hábito Que quería quitarse Pero no podía Quitarse el hecho De traer el puro Pero él no creía En Dios Y yo le decía No puedo dejar De creer en alguien Con quien platico Cada mañana Sería como no creer En la Yanny O sea mi esposa Sería como no creer En mi celiaquía Y hacerle caso Al santurrón Que me dice Cómaselo No pasa nada En el nombre del Señor Con acción de gracias Pero las cosas Que experimento Las creo Por experiencia Incluso No solo porque Me las dijeron No solo porque Hay una teoría Al respecto Sino porque Las he experimentado De primera mano Ahora bien ¿Cómo saber Si le hemos experimentado? Porque acuérdense Estamos hablando De cosas básicas Porque esta celebración Nos remite a cosas básicas Podemos caer en el error De responder A este asunto De cómo puedo saber Que le he experimentado Podemos caer en el error De responder esto Con posturas religiosas Legalistas Como Estoy bautizado Ir al templo Ser parte de una familia De cristianos Etcétera Pero eso sería Un terrible error Interpretar que le conozco Por estas cosas Sería un terrible error Justamente es el error Que el Señor Quería evitar a sus discípulos Y por lo que les hace Ese examen Así que debemos responder A esto con sencillez Y brevedad Pero con congruencia A la palabra del Señor Y déjeme decir Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete cosas Que me parece Que pueden ayudarnos A responder a la pregunta ¿Le he experimentado? Número uno Se nota En que estamos siendo transformados Ahí nos quedamos En el anterior punto Con esa idea Bueno aquí Apliquemos la hora ¿Cómo saber Que le he experimentado? Se nota En que estamos siendo transformados Estamos experimentando Transformación Se nota En que ha cambiado Nuestra forma de pensar De sentir De creer De valorar la vida Y todo lo que hay En ella Se nota En que tenemos Hambre de su palabra Y necesidad De hablar con él Se nota Si hay una persona Que ni quiere leer su Biblia Ni le gusta orar Hay que forzarlo Para que la Biblia Hay que forzarlo Para que ore Así como que está harto De eso No quiere hacerlo No tiene hambre Si no tiene hambre Seguramente jamás ha probado Eso que De lo que no tiene hambre Se nota En que no podemos evitar Compartir de él Con los que No le conocen No es que nos Nos esté dando la lata El pastor Que hay que predicar No, no, no O sea No puedo evitarlo Es más Si me dicen que está prohibido Voy a ser delincuente Porque no puedo evitar Hablar de él Se nota En que Deseamos obedecerle Es mi Me encanta La declaración de fe De los jóvenes Que se llama La neta del planeta Esta es mi Biblia El lámpara Mis pies Ilumbrera Mi camino Escucharle Es mi placer Obedecerle Es mi deseo Me enseña A hacer sal y sabor En todos mis actos Reflejando que soy Un joven cristiano Lo evolucionado De este mundo Amén Pero esa parte Escucharle Es mi placer Obedecerle Es mi deseo Se nota En que deseamos Obedecerle Se nota en que Cuando pecamos Experimentamos Contrición Y arrepentimiento Y buscamos Su perdón Por medio De la confesión De repente En el legalismo En que vivimos La mayoría de los cristianos Porque el legalismo Es parte de la religión De repente Una Nos ubicamos mucho En el asunto De los pecados Nomás que se nos olvida Que todos los pecados Son del mismo tamaño Todos son del mismo tamaño Mentir es igual que matar Robarse los diezmos Es igual que adulterar Todos los pecados Son iguales De hecho todos son mortales No hay veniales Si alguien dice No hay mortales Y veniales No, mortales si son todos Pero veniales Es lo que no hay Todos los pecados Son terribles Porque son contra un Dios Maravilloso Y grande Y todos pecamos Todos los días Pero nuestro carácter Ahí se nota Que conocemos al Señor Y que le conocemos Por experiencia personal Está siendo transformado Y por supuesto Que si Seguramente Nos da fuerza Para soportar tentaciones Que tal vez En el pasado No soportábamos Se nota Además En que cuando pecamos Experimentamos Contrición y arrepentimiento Y buscamos su perdón Por medio de la confesión El Salmo 51 Un gran rey A Jesús le llamaron Hijo de David ¿Quién de los aquí presentes No le gustaría parecerse a David? Pero no en que tenía ocho esposas No le cansaba la semana Ni siquiera para darle un día A cada esposa ¿Verdad? No en que la regó Con Betsabe Y que aparentemente No fue un buen padre Porque sus hijos Tuvieron serios problemas Con él Dos de ellos en particular Pero Escribió Salmos Que le cantamos Ustedes y yo Predicamos de ellos Y hay uno El 51 Un Salmo de confesión Libra me dio homicidio ¿Se acuerdan de ese Salmo? Vuelveme el gozo De mi salvación Y Espíritu Noble Me sustente Contra ti Contra ti Solo he pecado Y he sido ¿Se acuerdan de eso? Es un Salmo precioso Profundo de confesión Yo digo que hay que leerlo Cada noche Nosotros no Porque también hemos Conocido pecados Ahí se nota Que le conocemos personalmente Y se nota En que los demás Lo notan De repente Hay gente que ¿Qué te pasó? Estás diferente Cuando te acabas de convertir Y empiezas a experimentar Transformación Se nota en que los demás No notan Así que profundicemos Nuestro conocimiento De Jesús Como Pedro Dejando que su Espíritu Nos enseñe cada día Entonces una segunda enseñanza Nuestra identidad Se basa en un conocimiento Se basa en un conocimiento Se basa en un conocimiento Superior Conocer a Dios Y en segundo lugar Se basa Perdón En un conocimiento Vivencial Le experimentamos No sabemos Solo datos de él Sino que lo conocemos A él en persona Basados en eso Entonces Recordemos estas palabras Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Báilate 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 Si ha llorado A solas Tu corazón Si en la soledad Cargas tu dolor Sin saber Qué camino Es mejor Deja al Señor Actuar en tu corazón Y en tu ser Deja al Señor Actuar en tu corazón Y en tu ser Y él te confortará Su espíritu te guiará Deja al Señor En tu corazón En tu corazón Actuar Desconoces tú El mañana Sin sentido Los días Tú ves pasar No conoces tú No conoces tú El consuelo Y confianza Que viene De Dios Deja al Señor Deja al Señor Actuar en tu corazón En tu corazón En tu ser Y él te confortará Su espíritu Te guiará Deja al Señor En tu corazón Actuar Deja que su espíritu Viva en tu corazón Viva en tu corazón Que la paz De Dios Te guiará Deja que su espíritu Viva en tu corazón Que la paz Deja al Señor Deja al Señor Actuar en tu corazón En tu ser Deja al Señor Actuar en tu corazón En tu ser Y él te confortará Su espíritu Te guiará Deja al Señor En tu corazón En tu corazón Actuar En tu corazón Amén. Amén. Dice la palabra entonces. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Amén. Señor, cuantas y tantas gracias, Padre. El privilegio, Señor, de sentarnos a tu mesa. Gracias por hacernos hijos tuyos, Señor, y por conocer de ti. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, sea tu nombre. Venga tu reino, tu voluntad será hecha en el cielo y la tierra. Amén. 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 Dos cosas nos ha enseñado el Señor con respecto a nuestra identidad En primer lugar que se trata del conocimiento más alto, más glorioso, conocerlo a Él Y en segundo lugar se trata de un conocimiento vivencial Déjeme culminar este mensaje diciendo lo siguiente Lo peor que le podría pasar a un ser humano es conocer el Evangelio y no conocer al Señor personalmente En tal caso su identidad sería la de un religioso, pero no la de un cristiano Pueden sentarse hermanos, siervos y diáconos El Señor se preocupó por este tema con sus discípulos Por eso, además de esta ocasión que hizo el examen Contó parábolas interesantes como la del trigo y la cizaña La de la red de pescados y la de las ovejas y los cabritos En todas ellas nos habla del problema, de las posibles apariencias que existen en una comunidad Y de cómo al final de los tiempos habrá sorpresas Recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla Pero recoger el trigo en mi granero Mateo 13.30 Asimismo el reino en los cielos es semejante a una red que se echa en el mar Y recoge toda clase de peces Y una vez llena, la saca a la orilla Y sentado recogen lo bueno y las encestas Y lo malo echan fuera Así será el fin del siglo Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos Y los echarán en el horno de fuego Y ahí será el lloro y el curgir de dientes Y serán reunidas delante de él todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como a par del pastor las ovejas de los cabritos Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Mateo 25.32 al 33 Esto nos remite con un asunto muy importante Es de vital importancia Entonces es grave, es urgente Que ustedes y yo Conozcamos al Señor Que le conozcamos de manera personal De primera mano Y de manera vivencial Y que lo vivamos todos los días Y que nuestra familia le conozca también en esos términos Es una demanda A no ceder a solamente la religiosidad O la cultura evangélica Porque podemos ser de cultura evangélica Pero ser cristianos es conocerle a él De manera personal Y de manera vivencial Y bueno, hemos dicho algunas cosas sencillas Me parece, pero prácticas Que hacen evidente que le conocemos Y hacen evidente que le experimentamos De manera personal Vivamos de esta manera Y si así es Entonces sintámonos los más afortunados del mundo Entonces si queremos alabarnos de algo De eso debemos alabarnos Porque si es así que le conocemos Entonces nuestra actitud ante la vida Aún en medio de los problemas Debe ser de éxito Tenemos el éxito más grande del mundo Tenemos Pudiera ser que en la universidad Nos dijeron que no Hicimos exámenes Nos dijeron que no Por un punto Por un punto Regularmente es por un punto Por un puntito Pero le conozco Es que no tengo por qué sentirme fracasado Porque me rechazaron De tal o cual cosa O porque en un trabajo O porque alguna persona En una relación interpersonal Le conozco ¿Qué más? Si así es Entonces dice el texto Si sea de alabar Que sea de esto De conocerme De obedecerme De saber quién soy Y qué hago en la tierra Porque luego habla de la justicia Del Señor Así es que queridos hermanos Sí Conozcamos al Señor Y esta ordenanza Es justamente El llamado del Señor Para que así lo hagamos Gracias por ver el video Si has pensado que no tienes solución Que el pecado te ha arrastrado lejos Y ya no hay más que hacer Si has pensado que la carga es dura para soportar Si has pensado que a nadie le importas más Ven a mí si andas cansado buscando la verdad Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga He deseado hacerte comprender que tú eres especial Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Si tu carga ya lo puedes tolerar Si has tratado tantas veces, ve, déjate ayudar Lo que hayas deseado y soñado para ti En mi amor lo tengo todo Ven a mí si a mí Ven a mí si andas cansado buscando la verdad Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Con mi amor te quiero sostener en la oscuridad Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Me he deseado hacerte comprender que tú eres especial Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga Amén.